Ok, voy a hablar un poco de modelos humanos, de trabajar en SyncGAP por muchos años, y todavía seguimos trabajando con modelos animales también, pero bueno, voy a presentar lo que estamos haciendo con modelos humanos hoy, un poco rápido, porque cuando estaba escuchando las charlas decidí agregar un par de cositas, y ahora tengo miedo de no llevar, tengo 20 y pico de slides, tengo que ir a una por un minuto. Ok, lo que quería decir un poco de la función de SyncGAP y mucho, particularmente de lo que se habla de RASCAP Function. Esto es un cartoon con una estructura modular de SyncGAP y los cuadraditos que se ven acá en colores, con distintos nombres, son regiones de la molécula que tienen distintas funciones. Entonces, una de las cosas que más se habla siempre es que SyncGAP es una proteína RASCAP, y entonces afecta la modulación de una particular proteína enquinasa que se llama ERC2, y eso está involucrado en la función sináptica de estas neuronas. Y eso están muchos reviewers, se habla todo el tiempo, cuando a veces se habla de estudios genéticos, epilepsia y todo, se habla, bueno, RASCAP, inserción de determinados tipos de receptores y RASCAP Function es muy importante y aumenta la fosforilación de ERC2 en la sinapsis. Bueno, eso no es cierto, eso no está demostrado, es una mala interpretación de los datos originales y no hay ningún paper en general que diga que la actividad de ERC2 está aumentada en la membrana postsináptica de ratones mutantes de SyncGAP. Para hacer eso hay que tener un ratón mutante en RASCAP, ese ratón existe, los datos no están publicados, no lo hice yo, no voy a comentar cuáles son los datos que se encontraron en esos ratones, pero ya se mostrará en algún momento. Pero para aclarar, estos cartús que se ven de RASCAP Function y asociándolos a AMPA Receptor, eso no está demostrado, no quiere decir que no suceda, pero nadie hizo esos experimentos. Entonces, esa es una de las funciones, no estoy diciendo que no sea importante, y nosotros estudiamos RASCAP Function y voy a mostrar algunos datos. Y la otra cosa es que se estudia mayoritariamente, es la parte TERPC terminal de SyncGAP, que es esto. ¿Se ve mi cursor ahí? ¿Si hago esto? Supongo que sí. Sí, sí, también. Entonces, esta función es importante para SyncGAP unirse a otras proteínas, voy a mostrar algunos datos de eso, y bueno, de eso se sabe bastante también. Eso sí se ha demostrado que es importante, y es lo que se llama, acá dice PdC ligando PDZ, y ahora voy a mostrar qué es esto. Bueno, esto se sabe mucho también de lo que es SyncGAP, acá se ve una microscopía electrónica de una sinapsis, estos circulitos que se ven acá son vesículas presinápticas, esta parte de acá es la parte postsináptica de una sinapsis, esta región medio negra ahí es la densidad postsináptica, bueno, sabemos que SyncGAP en sinapsis maduras está acá, y por esa región en el C terminal de SyncGAP es importante para unirse a una variedad de moléculas que se encuentran en la sinapsis, que hemos estudiado por muchos años, identificamos a qué se une, qué no se une, qué pasa cuando hay synactivity, cómo se despega de unas proteínas, cómo se pega otras proteínas, de eso se sabe, de eso se sabe bastante. Entonces, esa región de la molécula de SyncGAP está bien estudiada y sabemos que es importante. Esto es un cartoon de una de esas interacciones de SyncGAP, cómo se une a una proteína que se ha estudiado mucho, que es esta que está en rojo acá, que se llama DLG4, hay por lo menos en la sinapsis madura cuatro de estas proteínas, DLG1, 2, 3, 4, la unión con DLG4, que también se llama PSD95. Se ha estudiado por muchos años, se pega a uno de estos módulos también, que se llaman PDZ, por eso se llama ligando PDZ, y tiene esta estructura modular. Y muestro esta estructura modular porque voy a mostrar otra molécula de la misma familia, que no es ninguna de estas DLG, que se encuentra en otro tipo celular, y que podría ser importante para funciones no neuronales de SyncGAP. Entonces, recuerden esto, esta función con tres PDZ, esto que dice SH3 y GUCK, que no voy a hablar de qué sirve cada cosa, pero que SyncGAP, a través de la parte C-terminal, se pega ahí, y esto se ha estudiado por más de 20 años, se sabe esto, en la sinapsis madura. Ahora, esa regioncita, que en el C-terminal, que sirve para pegarse a esa proteína, se encuentra solo en una isoforma, se puede discutir que son otras, pero bueno, no importa, en practicidad se encuentra solo en una isoforma, una isoforma es una variante del HensinGAP, el HensinGAP tiene distintas variantes, y tiene distintas variantes en distintas partes de la molécula, pero refiriéndonos solo a la parte C-terminal, tiene cuatro formas distintas, no importa esto, estas letritas son aminoácidos, ¿vieron algo esto con Eduardo? Pero son distintas formas de SyncGAP, esta parte que tiene esto que se pega a los PDZ, es solo en esta one, esta alfa one, alfa uno, y son solo estos aminoácidos de diferencia. Entonces, esta partecita que está acá en amarillo, en la segunda línea, es lo que hemos estudiado por muchos años, y decimos que es importante para todas estas interacciones de SyncGAP en la sinapsis. Y verdaderamente es lo que se han estudiado dos, mayoritariamente dos modelos de animales, uno en el que falta aproximadamente un 50% de proteína, y otro en el que esta parte está modificada, y que es muy parecido a, cuando uno modifica esto, lo que le pasa al animal es muy parecido a lo que le pasa al animal cuando le falta el 50% de la proteína. ¿Qué hacen las otras tres partes, estas en amarillo, en las distintas isoformas de SyncGAP? No se sabe. Sobre todo la parte, lo que se hace la isoforma, lo que hace esa región. Y todo esto lo sabemos por trabajar en roedores y en sinapsis maduras, y entonces, bueno, un poco lo que voy a hablar es qué sabemos en modelos humanos, y en general, qué sabemos en modelos humanos con distintos tipos de mutaciones, estos tipos de mutaciones, bueno, es lo que explicó un poco Eduardo hace un par de horas atrás, tenemos mutaciones que van a afectar la cantidad de proteína, nosotros, voy a mostrar algunas cosas de las dos, o sobre todo de la primera parte, pero estamos trabajando en todos estos tipos de mutaciones, mutaciones que pueden reducir la cantidad de proteína, o mutaciones que son de significado incierto, que pueden afectar la función de SyncGAP, puede ser la función RASCAP, función PDZ, cualquier otra parte funcional que no conocemos tan bien. Modelos humanos, voy a mostrar dos cosas, modelos que llamamos monocelulares, muchas veces se llama en dos dimensiones, o modelos multicelulares o en tres dimensiones, esto es porque tenemos en una placa un cultivo de neuronas, podemos hacer una neurona excitatoria, neuronas inhibitorias, astrocitos, estos son mayoritariamente los tres tipos de células que hacemos, como monocelulares, ponemos esas neuronas en la placa y tenemos eso solo, y a veces se llama dos dimensiones, porque está, si se quiere, plano en un cultivo, y el modelo multicelular es que a través de también, de la misma forma con stem cells, y con células madre podemos hacer un organoid, que es una estructura en tres dimensiones, si se quiere, donde se va formando capas neuronales, y se puede decir que uno está representando cómo es el cerebro humano en desarrollo. Una cosa muy importante que tiene que quedar bien en claro, todos estos modelos humanos son modelos fetales, las neuronas que hacemos, inhibitorias, excitatorias, astrocitos, los organoides que hacemos son células fetales, no generan neuronas maduras, y no tenemos sinapsis maduras, entonces, ¿para qué hacemos esto? Son dos cosas simples, una como ciencia básica, porque podemos estudiar desarrollo, podemos contestar preguntas de desarrollo, sobre todo porque todos estos desórdenes que estudiamos de hace muchos años, son enfermedades de desarrollo, entonces, es un buen racional decir que, bueno, usamos estos modelos para estudiar desarrollo, y la otra es para trabajar con el background genético humano. El approach que en general tenemos, para tratar de buscar soluciones, para las familias es, muchas de las mutaciones truncan la proteína, hay una gran cantidad que produce un déficit en la cantidad de proteína, entonces, una de las soluciones es por X cantidad de métodos, y capaz hoy se van a describir algunos, es tratar de poner la proteína de vuelta, o poner la cantidad necesaria de proteína de vuelta, y para esto se tiene que jugar con el background genético humano, con los elementos genéticos humanos, y bueno, por eso usamos esto. Y en general, bueno, todos estos modelos se van a usar, los estamos usando para hacer screening, si podemos mejorar la función de SYNCAP, o la cantidad de proteína de SYNCAP. Para que tengan una idea, en general, lo que hacemos con cualquiera de estos modelos, es, ok, tomamos una muestra de sangre de cualquier paciente, tiene una mutación en SYNCAP, esto es un esquema de las dos hebras del DNA, y está mutado en una partícula región del DNA, y lo que hacemos es también, es corregirla, en el laboratorio podemos hacer cualquier cosa, podemos corregirla y generar ahora una célula normal. Lamentablemente, por el momento, esto lo podemos hacer solo en el laboratorio, no es un método eficiente, y se generan muchos problemas, pero no voy a describir cuáles son todos los problemas asociados a la edición genética, en un laboratorio se puede hacer. Entonces se corrigen, y lo que tenemos es, comparamos la muestra del paciente con el background genético del paciente, esto es muy importante, uno tiene que comparar con el background genético del paciente, todo el tiempo cuando uno quiere saber que está haciendo esa mutación. Aunque uno puede, en estos momentos tenemos tantas muestras de pacientes, y ya a veces en los fenotipos que son muy marcados, no se necesitan para uno darse cuenta que algo anda mal, o cuál es el fenotipo, tener el mismo background genético, pero bueno, en general siempre hacemos la corrección. Entonces, ¿por qué empezamos a ver esto sin gap? ¿Cómo nos interesó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros estamos trabajando con obronas, porque bueno, mi background fue siempre también en animales, y estudiaba sinapsis y las neuronas, y cómo llegamos a lo que voy a describir en las próximas dos slides. Empezamos a hacer muestras de sangre de pacientes, las dos células madre, y las empezamos a transformar a neuronas. En el paso previo a transformarlas a neuronas, uno en el laboratorio tiene un estadio que se llama de progenitores de neuronas, genera progenitores de neuronas, son células que van a diferenciarse a neuronas, pero no son neuronas todavía. Cuando estamos haciendo esto, siempre empezamos a ver que en muchas muestras de los pacientes, esos progenitores no eran normales, o tenían formas distintas, o no se asociaban. Tienen que tener una estructura en general, estos progenitores, antes de diferenciarse, y las estructuras que formaban eran medio raras. Entonces, bueno, decidimos hacer brain organo, y esto fue en colaboración con el laboratorio Georgia Quadrato en USC, empezamos a investigar a ver si estaba pasando algo en el desarrollo, a ver si podíamos ver algo, si estaba implicado en el modelo de desarrollo del cerebro. Esto es para mostrarle esquemáticamente qué es lo que pasa en los primeros estadios cuando se van a formar las capas corticales neuronales. Lo que van a ver acá es estas células verdes, algunas se las ven acá, que se encuentran en el pie, en la pared ventricular, que son... ¿Esto lo ven o también ven esta parte acá arriba? Digo, pues si ven esto no van a poder leer, pero bueno. Son neuronas progenitoras, son lo que se llamarían células radial glial cells. Hay cosas que no sé cómo traducirlas verdaderamente. Son radial glial cells, son neuronas que van a... son células que van a generar neuronas. Estas células se van a reproducir, se van a dividir. Son todas estas verdes, se encuentran en distintas partes, pero no importa, van a estar migrando y están en distintas capas acá. Cuando están verdes, acá son estos radial glial cells, se pueden dividir y generar otros radial glial cells. O cuando se dividen, se pueden diferenciar en distintos tipos de progenitores neuronales, que son los que se ven acá en violetas. Entonces, se dividen y generan más, se aumenta lo que se llama el pool de estos radial glial cells. O algunas ya se empiezan a dividir y empezar a diferenciar en células que van a dar neuronas. Las células que van a dar neuronas son estas en violeta acá y después van a dar neuronas y van a estar migrando y van a formar las distintas capas corticales que tienen acá desde la capa 1 hasta la capa 6. Entonces, se dividen y pueden dar más de lo mismo o empezar a diferenciarse. Para esto, lo que sirven los brain órganos es que estos procesos se pueden ver muy bien. Entonces, hicimos esto y bueno, este trabajo está online y ya fue aceptado así que creo que dentro del próximo video va a estar publicado. Voy a explicar un par de cositas y tratar de hacerlo bien simple. Estos son órganoids que se empiezan a generar a los dos meses y cada una de estas cositas que ven acá como circulitos son lo que les voy a mostrar son ventrículos en los ventrículos de lo que les voy a mostrar donde está ubicado SYNGAP. Acá se ven en verde células pluripotentes y en rojo es un teñido para SYNGAP. O sea, SYNGAP está ahí y en particular cuando se ve acá más grande pues se pueden ver acá los núcleos de estas células en verde y cuando uno teñe para SYNGAP se ve que se ve en esta pared ventricular. Está en el a los pies. Se llama los ENFIT de esta pared ventricular y ahí encontramos que estaba SYNGAP. La otra cosa que vimos acá se sabe qué tipo de proteínas hay también. Una de las proteínas que hay es esta que se llama acá TJP1 que es un marcador de esta zona del ventrículo y lo que se ve es que colocaliza se expresa en el mismo lugar que SYNGAP1. Lo importante de esta molécula es que si ven es lo que les dije hace unos minutos atrás tiene la misma estructura molecular que las proteínas que sabemos a las que se pega SYNGAP en la sinapsis. Estos cuadrados acá son cuadrados PDZ tiene este SH3 y es el que le había mostrado antes. Entonces lo que vimos es comprobamos no voy a explicar los métodos que hicimos pero comprobamos que SYNGAP se interacciona con esta proteína entonces bueno podemos llegar a decir que a lo mismo que en la misma manera que SYNGAP se une a esta familia de proteínas en la sinapsis se podría estar uniendo a estas proteínas en la pared ventricular. Vimos lo mismo esto de abajo es una repetición de lo que se ve acá en el brain organo pero esto es en cortes de un cerebro fetal humano de 17 semanas de gestación entonces ven el mismo marcador. SYNGAP está en la misma pared ventricular acá en rojo TJP1 entonces esto es solo para demostrar que bueno lo que se ve en los organo también se ve en un cerebro fetal es muy difícil trabajar con esto pero eso es uno de los motivos por los cuales se hace organo porque es imposible trabajar con este material y es muy difícil de conseguir también. Entonces ¿qué es lo que hace? Probamos una mutación en un paciente que produce menos proteínas SYNGAP aproximadamente 50% de la proteína SYNGAP por eso decimos que es un modelo de haploisuficiencia y lo que se ve básicamente es que tiene una disrupción del cortical layer de cómo se forman las capas neuronales y lo único importante para que miren acá es que esta estructura se ve más o menos homogénea si ven se ve circular con todas las células más o menos ordenadas y si ven lo que pasa en una estructura cuando tenemos la muestra de un paciente con menos SYNGAP está muy desorganizado eso es lo que muestra acá si ven este gris clarito es desorganizado el gris más ocluro es desorganizado entonces en SYNGAP lo que se ve es una desorganización de la estructura laminar de la corteza ¿por qué pasaría eso? lo mismo se ve acá esto es un paciente con la mutación corregida y este es el paciente de vuelta se ve que está más desestructurado acá la pared ventricular está como colapsada también y lo que se ve es esto lo que dije antes de la división por eso lo había explicado antes acá está la pared ventricular en rojo abajo y esta es una célula que se está dividiendo si ven estos dos puntitos un puntito ahí y un puntito ahí está marcando que la célula se está dividiendo y se está dividiendo en una forma vertical si ven los puntitos esto que les está marcando que son las dos células en división se ven a la izquierda y a la derecha de este eje y si lo ven acá están horizontal se ve arriba y abajo cuando las células en el ventrículo se dividen de esta forma van a originar dos células iguales por ejemplo dos radial cells cuando se dividen de esta forma van a estar diferenciándose una va a seguir siendo un radial cell y la otra se va a diferenciar a un progenitor neuronal y lo que vemos con la mutación de SYNGAP es que tenemos más de estas divisiones es lo que se ve acá el gris más clarito es que se diferencian más entonces está pasando esta desorganización porque las células se están dividiendo se están diferenciando más rápido se están generando neuronas más rápido ¿sí? al generarse neuronas más rápido el layering la formación en capas es anormal porque uno es como todo las cosas tienen que ocurrir a un tiempo determinado en cantidades determinadas si se va muy rápido no es normal si se va muy lento tampoco al ir muy rápido el layering es anormal lo que queremos que eso es importante porque puede estar implicado en los fenotipos que se ven de epilepsia eso se sabe en otros modelos que en general se ven heterotopias malformaciones no estoy hablando de malformaciones generales del cerebro estos son malformaciones en términos de microcircuitos neuronales como se están conectando las neuronas lo que podría estar pasando al ir más rápido es que las neuronas se conectan de una forma normal y esto podría estar es un mecanismo de desarrollo que podría tener implicancias en lo que se ve de epilepsia una cosa en RASCAP hicimos lo mismo con una línea celular en donde mutamos la función del RASCAP también es solo una mutación puntual la proteína está en la misma cantidad de proteína pero RASCAP no funciona y vimos lo mismo entonces al menos lo que sabemos que la función RASCAP es necesaria para este mecanismo de laminación también mutamos el PDZ pero todavía no tenemos esos resultados ok rápido y algunas cosas con modelos monocelulares como dije nosotros hacemos neuronas excitatorias inhibitorias también astrocitos de astrocitos no voy a mostrar nada porque no va a haber tiempo un poco neuronas excitatorias inhibitorias porque es muy similar la diferencia es bueno acá tiene una sinapsis presinaptic post-sinaptic una neurona excitatoria libera de las vesículas post-sinápticas glutamato una neurona inhibitoria libera de las vesículas creo que dije post-sinápticas GABA una va a producir potenciales negativos otros potenciales positivos y esa es la mayor diferencia lo que se ha estudiado todo el tiempo siempre con SYNCAP excitatorias hay unos manuscritos ahora en neuronas inhibitorias en nuestras manos y en estos modelos neuronales neuronas inhibitorias funcionan muy bien hay una gran cantidad de SYNCAP no se sabe nada porque obviamente trabajando con cerebros de ratones prácticamente es muy difícil trabajar con una neurona inhibitoria y aislar sinapsis que vienen de esas neuronas pero bueno en las placas lo podemos hacer y funcionan bien entonces no sé cómo voy a estar el tiempo pero lo único que tienen que saber esto no lo único pero lo más importante de esto es cuál es el fenotipo a la izquierda tienen controles distintos backgrounds genéticos por una misma mutación a la derecha tienen una arriba tienen un paciente que tiene una disminución en la cantidad de proteína y abajo una mutación en donde mutamos el ligando PDZ cambiamos un par de aminoácidos y ese zinc cap tiene una cantidad normal de zinc cap pero no puede pegar ligandos PDZ las diferencias son bien bien marcadas de vuelta y es parecido a lo que en realidad vimos con aumento en la diferenciación las neuronas se diferencian más rápido con estas mutaciones ven el tamaño y los procesos acá ven el largo de estos procesos de esta neurona acá y lo mismo de estas que son neuronas normales para este tiempo de cultivo y estas son cuando tenemos la mutación de N5 las neuronas son mucho más grandes mucho más largas en todo sentido lo mismo lo mismo con distintos tipos de mutaciones que hacemos todos los fenotipos que vamos a medir están relacionados a esto las neuronas se diferencian más son más grandes tienen más espinas neuronales hay más sinapsis y las espinas son más grandes entonces uno puede medir morfología y esto no importa demasiado pero bueno es asociado a lo que vimos en la figura anterior y si esto es una mutación en SYNGAP y acá estamos mirando cuántas espinas hay que son estas cositas que ven acá tenemos más cuando comparamos con los controles si vemos cuán grandes son las espinas espinas son más grandes esto lo vemos cuando tenemos menos proteína también si hacemos distintos tipos de mutaciones en SYNGAP se lo ve lo mismo podemos medir la actividad eléctrica la actividad eléctrica va a pasar lo mismo la actividad eléctrica es mayor con cualquiera de estas mutaciones se ve acá si vemos cómo dispara y cuál es la frecuencia del disparo de estas neuronas en estos electrodos que vemos acá hacemos cultivos de las neuronas en estos electrodos y bueno disparan más porque obviamente hay más sinapsis las sinapsis son más maduras disparan más paquetes de vesículas excitatorias o inhibitorias y por eso se ve lo que se ve lo mismo pasa cuando mutamos el PD-CET pero bueno ya lo vieron con la figura son más grandes te diferencian más estos de neuronas inhibitorias están las dos cosas puestas junto con neuronas inhibitorias es más difícil trabajar porque lo que medimos es el efecto de una neurona inhibitoria sobre una neurona excitatoria entonces la neurona inhibitoria se cultiva junto con la excitatoria y la inhibitoria va a inhibir la excitatoria entonces tenemos neuronas excitatorias normales inhibitorias normales excitatorias inhibitorias normales comparadas contra excitatorias normales inhibitorias mutantes o excitatorias mutantes y control de neuronas inhibitorias y esto es lo que se ve acá cuando son los dos controles es el tenor de la frecuencia de disparo de estas neuronas cuando la excitatoria es la mutante y la inhibitoria es control dispara más y acá vemos cómo se dispara menos cuando la excitatoria es la control y la inhibitoria es la mutante o sea como la inhibitoria es mutante la inhibitoria dispara más e inhibe más a la excitatoria por eso la más baja y en los tres casos bueno estamos midiendo tres cosas que son las que para cualquier screening vamos a hacer es medir cantidad de proteína actividad del dominio rasgap y el ligando PDZ no es que estamos midiendo cada uno de per se pero estamos midiendo como como distintos tipos de mutaciones en estos afectan o la frecuencia de disparos en el multilector o morfología en las neuronas esto no es muy importante pero bueno hicimos análisis bioquímicos de la sinapsis y bueno lo único para demostrar es que si estas sinapsis son más maduras porque contienen más elementos sinápticos que las de control entonces esto lo hicimos por espectrometría de masa y miramos y bueno es muy claro es como analizar dos tipos celulares distintos tenemos más de 1500 proteínas que son distintas porque los cambios son esto dependiendo a qué estadio de desarrollo lo miramos pero los cambios son muy dramáticos dependiendo en qué tipo de células lo miramos una cosita nada más esto es muy general y cuando vemos en determinado tipo de pacientes todos los pacientes las mutaciones van a mostrar lo mismo esto solo para mostrar una mutación en un paciente que tenemos que vemos lo opuesto si antes teníamos un aumento en la actividad de disparo con otra mutación distinta vemos una disminución el rango que podemos el rango dinámico de los screens que hacemos es bastante bueno como para ver diferencias en ambos sentidos ahora cuando uno pasa estas cosas bueno uno puede decir pueden ser distintas cosas y en general laboratorio también por eso estamos utilizando muestras humanas puede ser por el background genético que siempre lo cambiamos también ponemos la misma mutación en distintos backgrounds genéticos y una de las cosas que puede pasar también es que bueno cuando uno habla de modelos de suficiencia uno dice cambia un un decrease una baja en el 50% de la cantidad de proteína pero eso nunca nadie lo mira o es un western blot un método que en realidad no sirve para mucho sobre todo en estos tipos celulares entonces no sabe cuánto cambia uno sabe si no cambia un 50 45 65 lo que hicimos es por espectrometría de masa desarrollamos un método para analizar todas las isoformas de SYNGAP y tenemos y poder analizar distintas regiones de SYNGAP tenemos creo que 14 regiones distintas de SYNGAP con estos análisis y por ejemplo acá tenemos dos pacientes que tienen distinta cantidad de proteína la significancia de esto no la sabemos pero en uno podemos ver que tenemos alrededor de un 56% de SYNGAP y en otro tenemos un 71 y hay una diferencia de un 15% entre un paciente y otro importante de esto sobre todo es que bueno podemos medir en nuestra célula la cantidad de proteína de SYNGAP pero más importante es que ahora lo queremos llevar a plasma así que vamos a ver si en el futuro podemos medir cantidad de SYNGAP en plasma sobre todo por si en algún momento se llega a trials y podemos ver cuál es el efecto en pacientes más que en las células también una cosita para terminar todo esto fueron por variantes que truncan la cantidad de SYNGAP o que bajan la cantidad de SYNGAP proteína pero tenemos como Eduardo había dicho antes tenemos una cantidad de variantes que no se saben y tenemos una lista de más de 400 mutaciones de SYNGAP que son variantes que no se saben lo que hacen y desde hace un tiempo no mucho tiempo pero nos interesamos en tratar de saber qué es lo que están haciendo todas estas variantes estas variantes son muy difíciles de estudiar son prácticamente imposibles de estudiar de la misma manera porque como estudiamos las variantes que truncan la proteína estamos generando una línea celular por paciente no se puede generar una línea celular por paciente por variantes que no se sabe lo que hace sobre todo por eso mismo porque no se sabe lo que hace y probablemente no hace nada en nuestros modelos y es mucho tiempo para generar esto y son muchas entonces tenemos que hacer algo a large scale larga escala estos son como se distribuyen más de 400 de estas variantes se distribuyen a lo largo de toda en este caso la proteína SYNGAP uno puede hacer predicciones de qué es lo que hacen si hay predicciones que la mayoría de las que se encuentran ponen el dominio RASCAP serían funcionales ocasionarían algo pero bueno eso está basado en la predicción de que el dominio RASCAP es importante todas las predicciones se basan en lo que sabemos lo que hace cada parte de la proteína también entonces bueno empezamos ahora ya a hacer algunos screenings donde vamos a hacer screening de todas todas las variantes las 400 de estas variantes en tres screenings distintos vamos a medir cantidad de proteína asociación a dominios PDZ y RASCAP activity para cada una de las tres o sea estamos haciendo screening de cada una de estas variantes y con todas ellas más un poco de computational biology vamos a seleccionar candidatos para hacer líneas celulares pero sobre todo bueno para ponerle también un nombre que sea un paso más de la predicción tampoco porque uno encuentre que hace algo en estos modelos va a decir esta es funcional pero va a acercar un poco más a a a ponerle al listo no un diagnóstico no más un diagnóstico pero al menos para decir bueno esto puede ser algunas de ellas las vamos a hacer como líneas celulares pero bueno esto va a tardar un par de años supongo en large scale y bueno solo conclusiones a mí no me gusta mucho dar conclusiones pero más o menos lo que dije los modelos estos que son bastante buenos para estamos bastante conformes para analizar para hacer screenings de función de SYNGAP y que podemos hacer screening de SYNGAP de tres formas distintas cantidad de proteína función RASCAP y ligando la unión a PIDC domains y el rango dinámico para ver estas variantes es bastante bueno solo bueno en la parte también de en radial cells que está asociado al desarrollo puede estar también involucrado ese fenotipo en en el fenotipo de epilepsia y no está solo SYNGAP en esas células está casi todo en las moléculas sinápticas de tanto aceite como todo hay muy pocas células que sean específicas para un tipo celular lo único hay que encontrarle la función pero no son sinaptopatías verdaderamente o uno le puede poner el nombre de lo que quiera estas cosas pero las moléculas tienen función sobre todo las moléculas que estamos que están asociadas al desarrollo y hemos encontrado SYNGAP en distintos tipos de celulares con funciones también eso es todo muchas gracias al doctor Koba por esa por supuesto muy detallada y muy a la vez muy concisa presentación porque es un tema bastante amplio y que toma digamos toca a uno que no es científico sentarse a pensar mucho en eso yo tenía solo una pequeña pregunta y es hablando de esas isoformas de SYNGAP si hay un entendimiento sobre si hay alguna diferencia de expresión de una isoforma versus la otra en tejidos que no sean neuronales o inclusive digamos en tejidos neuronales por ejemplo en neuronas entéricas versus sistema nervioso central si hay algún conocimiento de eso a este punto no no hay no hay mucho lo que pasa yo trabajo con proteínas siempre en todas las charlas terminan redundando en lo mismo yo no creo en RNA si no miro la proteína el RNA te puede decir muchas cosas como que está en hipófisis hipotálamo que es la mayor expresión de SYNGAP yo miré la proteína y no encontré nada nada pero bueno entonces a lo que voy es si con RNA te puede decir que está en distintos lugares otra pero bueno hay que buscar hay que buscar por eso estamos desarrollando este método con este método en realidad bueno podemos ver cualquier tejido y comparar y analizar cuánto cuánto hay o en tipos celulares en por otro lado a veces es misleading es decir hay mucho más uno no necesita mucho menos de algo si está puede tiene que buscar la función si quiere también cuando hay mucho de algo sí como en la sinapsis sí es muy importante pero hay extrañamente mucho para una función enzimática también uno no necesita tanto para una función enzimática es un caso como otras enzimas como una kinase que es famosa en la sinapsis hay otra función entonces lo que hacen las isoformas la isoforma sin el dominio PDZ nosotros tenemos un estudio tengo que escribir el paper ese pero es un rasgap molecule el PDZ es muy muy importante es lo que diferencia sin gap de otros rasgap verdaderamente que hacen las otras isoformas es difícil porque las isoformas son todas iguales menos ese pedacito en cada una al final y lo que hay que hacer es hay laboratorios que están haciendo mutando una de las isoformas pero cuando uno muta la isoforma está bajando la cantidad de sin gap si la muta toda la isoforma lo que hay que hacer es mutar ese pedacito en cada una y capaz no hagan nada también entonces es difícil a veces invertir el tiempo y porque es difícil trabajar con esa parte en el gen nosotros tendría que tener un grant para hacer eso pero y hacerlo con estas células no animales pero es un poco difícil pero no no se sabe qué hacen las otras isoformas nosotros tenemos un estudio en evolución de sin gap que bueno eso es lo que tenemos que explicarlo la diferencia es el PDC aparentemente sería lo más importante